Es lunes 26 de junio, estudian ampliar la lista de profesiones u oficios que pueden optar a visas de trabajo. El escándalo por sobresueldos en RTI enfurece a trabajadores parlamentarios y contribuyentes y elogian la iniciativa irlandesa de etiquetar bebidas con advertencias sobre los peligros del alcohol. Soy José Bay, quédate hasta el final y te cuento todos los detalles de lo que es noticia hoy en Irlanda. El gobierno revisará y podría ampliar la lista de oficios, ocupaciones y profesiones que pueden optar a un permiso de trabajo, a una visa de habilidades especiales en Irlanda y forma RTI. Con pleno empleo y algunos sectores preocupados por las dificultades para encontrar personal, la revisión puede generar más oportunidades para profesionales y trabajadores que pueden optar por una visa en Irlanda. Están invitando a empleadores, organismos representativos, departamentos gubernamentales, agencias y otras partes interesadas a presentar sus propuestas a través del sitio web del Departamento de Empresa, Comercio y Empleo. Desde hoy hasta el 18 de agosto. Y el Independent nos cuenta que el escándalo por los sobresueldos al presentador más famoso de la televisión irlandesa ha provocado molestia entre contribuyentes parlamentarios y personal de la Corporación Pública de Medios. Los contribuyentes exigen un manejo más transparente de los fondos que se recaudan por medio de la TV License. En el Parlamento se plantea una reforma profunda de la compañía y el personal de RTI denuncia que mientras ejecutivos y estrellas de la pantalla reciben grandes sueldos con métodos poco claros, el personal de base no tiene garantías de estabilidad ni perspectiva de mejorar sus ingresos. Esta semana habrá una sesión especial en el Parlamento para analizar el caso. Organizaciones de salud pública elogian la iniciativa irlandesa de colocar etiquetas en las bebidas alcohólicas alertando sobre sus peligros, informa el Irish Times. Eurocare, una alianza de 51 organizaciones que busca reducir y prevenir los daños relacionados con el alcohol en Europa, elogió los planes y los comparó con la prohibición de fumar en el lugar de trabajo que Irlanda introdujo hace casi 20 años y estimó que provocará un gran cambio en Europa y en el mundo. 800 personas mueren cada día en Europa por causas atribuibles directamente al consumo de alcohol. En Irlanda, el 5% de las muertes anuales son atribuibles al consumo de alcohol. La mayor cantidad de muertes ocurre en hombres entre los 15 y los 49 años. Eso es todo por hoy en Irlanda.